Gracias Héctor, ya iniciamos con la información y es que Jorge Navarijo se encuentra en la calzada Ruzbel. El principal problema en este momento de los usuarios del transporte es la inseguridad. Por esa razón es que hay operativos por parte de la Policía Nacional Civil, pero que sea Jorge Navarijo el que nos dé la información. Buenos días Jorge, adelante. Buenos días estimados amigos, iniciamos esta jornada informativa con el equipo de la Unidad Móvil. En este momento nos encontramos en la 38 calle Esto, en la calzada Ruzbel, zona 7. Y es que en este momento elementos de la comisaría 14, asimismo representantes de la División de Protección a la Naturaleza, quienes se suman a los operativos especialmente para contrarrestar hechos delictivos en los buses de transporte colectivo. En este momento se encuentran realizando este operativo en el que las personas que se conducen en unidades de transporte público son descendidas de las unidades, igualmente son revisadas, se les solicitan a algunos de ellos sus documentos de identificación. Esto con la finalidad de detectar personas que pudieran estar trasladando algún tipo de ilícito. Es parte del desarrollo que en este momento les estamos mostrando acerca de este operativo. Y es que ante la falta de elementos de seguridad, pues elementos de la División de Protección a la Naturaleza se suma a este operativo. Es parte de lo que queremos compartirles en este momento. Y bueno, vamos a hablar con uno de los representantes quien se encuentra en este momento realizando y coordinando este tipo de operativos. Por favor, oficial, si nos puede comentar acerca de qué es lo que se busca con este tipo de operativos. Se busca evitar la delincuencia organizada. ¿Ustedes están sumando al esfuerzo de poder buscar personas que cometan algún tipo de ilícito en las unidades? Así es. Buscamos defender a todos los guatemaltecos de la delincuencia que se da día a día. ¿Y qué es lo que específicamente le solicitan a las personas cuando las descienden de las unidades? El documento de identificación, como es el DPI, y hacia dónde se dirigen. ¿Y también revisan las pertenencias, si cargan algún bolsón o algo, algún ilícito? Se les revisa si ganan algún arma blanca o ya sea alguna pistola. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta información. En este momento vemos claramente cuando ya la unidad se retira, ya las personas nuevamente vuelven a subir a las unidades. Y bueno, desde luego será otra unidad la que posteriormente será detenida y también será revisada. Es parte del desarrollo que en este momento encontramos sobre la calzada de Roosevelt. Esto a la altura de la 38 calle es el operativo que elementos de la Policía Nacional Civil, asimismo representantes de DIPRONA, se encuentran realizando esta mañana. Información que nosotros les estamos compartiendo a través de este reporte. Continuaremos más adelante con más información. Mientras tanto regresamos allá con ustedes en el estudio principal. Gracias por la información, Jorge. Por favor, a las personas que de una u otra forma pierden algún tiempo o son detenidos y llegan un poquito tarde, pero es mejor perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto como consecuencia de que alguien puede llevar armamento explosivo o algo para hacerle daño.